¡Suscríbete al canal! No se cuotas sin interés desde tu computadora o dispositivo móvil. Este campeonato te quiero alentando. Sí, en realidad estamos muy contentos de haber tenido este tiempo para trabajar, para conocerlos, para ir evaluándolos como estaban, más que nada de los físicos y de la cabeza. Así que estamos bien, estamos bien, preparando los últimos detalles para el partido y, bueno, con mucha confianza. Sí, sí, obviamente no es fácil. Los chicos no estaban muy bien, obviamente, con la ida de Cristian y por la situación en cuanto nos toca vivir con los resultados. Pero, bueno, lamentablemente este fútbol es así, hay que vivir el hoy, tratar de prepararse para lo que viene porque esto no para. Y, bueno, yo creo que elaboraron el duelo de lo que les tocó vivir, pero saber que hay que levantarse, hay que trabajar y tratar de ser cada día un poco mejor para afrontar todo lo que viene. Así lo requiere la historia de Vélez y, por lo tanto, empezamos un poco complicado con los chicos preocupados por la situación, pero, bueno, tratando de hacernos cargo de todo lo que nos toca vivir hoy y salir a enfrentar lo que viene. Creo que fue bueno, el amistoso fue bueno en líneas generales, de todas maneras creo que de a poquito hay que ir sumando. Los chicos vienen de una carga importante de trabajo durante los 6 o 7 días que estábamos y sabíamos que el partido con Quilmer no íbamos a estar en la plenitud de lo que pretendemos. De todas maneras creo que va a llevar un tiempo prudencial para que el equipo empiece a funcionar de la manera que nos gusta. Así que creo que hicimos cosas buenas e interesantes, en el segundo tiempo cayó mucho la intensidad, seguramente tendrá que ver con la carga física que han tenido y táctica y de todo concepto que hemos venido incorporando. E inconscientemente el jugador se cuida, porque lo importante va a ser el sábado a las 2 de la tarde. Hablar con ellos, a ver cómo estaban, cómo estaban para este momento distinto y eso nos llevó a tomar estas decisiones. Te vuelvo a repetir, creo que es un momento para la gente de experiencia, jugadores que tienen mucho rodaje y bueno, con confianza y obviamente con algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del equipo para que empecemos a rendir. Así que nada, es una etapa nueva, empezar a evaluarlos, pero darle herramientas para que puedan salir al frente, que eso es lo que necesitamos. Bueno, empiezo al revés, los días que no van a haber práctica es el día de fútbol y el día de pelota parada, después no va a haber problema. Creo que me gusta que vengan a ver cómo trabajan los jugadores más que ver una práctica de fútbol y una pelota parada. No inventamos nada, pero hay una realidad que me gustaría que cuando me toque jugar un partido y haga una pelota parada pueda sorprender al rival y no que el rival me sorprenda a mí porque ya sabe lo que estamos haciendo. Es muy simple y es muy práctico el concepto que acabo de manifestar. Después van a tener la puerta abierta, no hay ningún problema. Otra cosa, los voy a atender siempre, todos los días. Acá no me llamen por teléfono porque si no es imposible atender a toda la gente de Vélez que me ha llamado. Hoy le pido disculpas, pero también tenemos otras cuestiones que atender con la familia. Con respecto a los tres chicos que me nombró, los que no están es porque están con lesiones. Luego del partido con River, tanto en reserva como en primera, hay chicos que han presentado algún tipo de lesión. La de Mariano fue en la práctica del otro día, un movimiento descoordinado y le llevó a tener una lesión bastante importante. Igual que lo de Tripico que a último momento tiene algunos inconvenientes que nos prohíbe tenerlo en cuenta. Seguramente ahora Beto le pasará la nómina de concentrados. Y bueno, vamos a estar bien y con mucha confianza. Si esa situación la sabíamos antes de estar a cargo del plantel profesional, en definitiva si tomé la decisión de estar no me voy a quejar nunca. O sea, nunca me van a escuchar decir, no, me falta esto o los jugadores esto. Cuando tomo una decisión asumo la responsabilidad y le doy para adelante. Con los que tengan vamos a ir para adelante. Recuperaremos a los lesionados y a los chicos que están darle la confianza. Y que cada partido que entran sepan que puede ser el último. Tenemos que entregar todo. Es algo impredecible. No te podría contestar, no te podría decir. Ojalá sea a partir del sábado. El otro día con Quilmes en el Amistoso vimos algunas cosas que trabajamos, que nos resultaron interesantes. Consideramos que para este momento el orden es importante. Hoy el orden pasa a ser importante y también es muy importante intentar jugar. Así que es lo que hablamos con los jugadores. No se sale de los malos momentos teniendo orden solo y jugando solamente sin tener orden. Por lo tanto, es como cuando me preguntan qué atacar. La parte táctica, la anímica. Esto es un todo. Y no podemos dejar nada sin prestarle atención. Por lo tanto, estamos encima de los chicos dándoles confianza, pero también marcando ciertos caminos que queremos que recorran. Porque si no, se hace complicado. Lo anímico y lo motivacional te dura 10 minutos si no tenés soluciones dentro de una cancha de fútbol. Así que hay muchas cosas. Queremos tener la paciencia necesaria para no agobiarlos con tantas cosas. Nada, creo que Alan es un gran arquero. No está en un buen momento. Por lo tanto, hoy voy a apelar a la experiencia de Fabián. Pero también tratando de que no se asuman la responsabilidad una sola persona. Está claro, esto es un equipo. Y es lo que siempre le digo a los arqueros. A los arqueros le van a meter igual siempre. Ojalá que cada vez menos a los nuestros. Lo que me importa es cómo reaccionan. No me importa que se coman un gol, no me importa que cometan un error. Lo que necesito es que tengan la interesa para seguir adelante, para seguir al frente. Es simplemente eso. Y creo que a veces uno trata de cuidar a ciertos jugadores cuando los saca. Uno no los borra. Los saco para no seguir exponiéndolos. Que vuelva a retomar esa confianza. Y seguramente Alan es un gran arquero que le tocará volver a jugar. Pero creo que lo haga con esa confianza que ha sabido tener. Y demuestre lo buen arquero que es. Hoy le toca asumir la responsabilidad a Asman. Y no nos va a tocar ganar o perder simplemente por un jugador. Todos cometemos errores. Lo importante es que tengamos la interesa siempre de seguir al frente. Y defendiendo esta camiseta tan importante. Primero le voy a hablar de la situación que nos toca vivir. Obviamente si yo sería el equipo rival, estaría pensando en que tengamos paciencia. En que esperemos que Vélez se desespere. Y ante el primer error, seguramente nos podrán hacer un gol. O simplemente una jugada en la cual nos pueda complicar. La gente le caerá a los jugadores y empezará un caos generalizado. En definitiva, vuelvo a repetir lo que dije siempre. Tenemos la obligación de asumir la responsabilidad del partido. No tenemos que desordenarnos nunca. Y si la cosa no sale no hay que volverse loco. Porque si entramos en un caos y en un desorden general, seguramente no nos va a ir muy bien. Hay que tener calma, defendernos con la pelota, animarnos a ser protagonistas. Y saber cómo se va a dar el partido. Te vuelvo a repetir. Vi el último partido de Colón. Vi la forma en que fue ese partido con defensa y justicia. Generalmente en estos casos se juega con la desesperación del rival. Hay que tratar de no desesperarse, de tener paciencia. Saber que tenemos gente y jugadores para en algún momento poder hacer un gol. Y tratar de jugar el partido. Olvidarse del contexto, de lo exterior. Y contagiar a todos. Sabemos cómo es nuestra gente, cómo es el fútbol argentino. Seguramente si estamos ordenados y mostramos esa rebeldía que necesitamos en este momento, contagiaremos a todo el mundo y vamos a cambiar una puteada por un aplauso. Es muy fácil. Hay que intentarlo, nada más. Creo que tenemos grandes jugadores que no están pasando en un buen momento. Es simplemente eso. Lo que me llama la atención es que ante uno o dos partidos malos hay que sacarlos a todos y traer otros. No creo que sea el camino. Porque cuando pierdan los otros no tenés posibilidad de sacarlos y volver a poner los que echaste. No entiendo esta locura generalizada. Todos queremos ganar. Yo vi el partido. No se hizo un buen partido. Nos tocó perder. Pero considero que hay muchas posibilidades de levantar esto. Hay que tener confianza en los jugadores. Por más que me digan, no, pero estos jugadores perdieron tres finales. ¿Cuántos juegan tres finales? ¿Cuántos jugamos tres finales? Entonces, entiendo la calentura de la gente. Creo que seguramente el entrenador, los jugadores, estarán haciendo una autocrítica necesaria para mejorar. Y listo. Creo que no se eligen los peores. Están los mejores que no están en un buen momento. El entrenador decidirá si tendrá que convocar a uno u otro jugador para tener alternativas. Pero no creo que haya que volverse loco en dos partidos. Creo que estamos muy apurados para todos. Nosotros entendemos o tenemos que entender que seguramente, o yo creo que es el mejor equipo y que seguramente estos chicos van a mejorar. No sé, vuelvo a repetir lo mismo. Quizás en un momento necesitemos, cuando las cosas no salen, aplaudir y alentar. Porque lo más fácil lo hacemos todos. Cuando las cosas van mal, putear, puteamos todo. Y cuando las cosas van bien, todos aplaudimos. Eso es lo fácil. A veces hay que intentar otras cosas. Que los jugadores entiendan que el ganar o perder no es el fin de todo. Que intenten jugar. Si vos esto no lo disfrutás, no te sirve. Es una carga. Está claro. Y por eso vas a ver formaciones con gente que seguramente tiene un poco más de experiencia, un poco más de espalda. Y que con el tiempo iremos encontrando el funcionamiento que necesitan para que esta confianza la podamos contagiar hacia todos. Hacia los mismos compañeros y hacia la gente también. Yo creo que si les damos herramientas para enfrentar lo que viene, seguramente se van a sentir un poco con más posibilidades de hacer las cosas bien. Esa es nuestra idea. Darles herramientas para tratar de sostener y mejorar lo que hoy no está bueno. Por lo tanto, la calma va a ser importante. Muy bien, muy bien. Muy bien porque necesitamos conocerlos. Estamos en el inicio del torneo y hay un cambio de entrenador. Y teniendo en cuenta que el entrenador que se fue es Cristian, que tiene una historia importantísima en Vélez. Y los chicos no están contentos por eso. Al contrario. El plantel no estaba bien por la ida de Cristian porque se siente responsable, obviamente. Uno trata de sacarle esa responsabilidad y que piensen en jugar. Porque en definitiva es lo que hacen bien y es lo que tienen que tratar de hacer. Tratar de jugar y de olvidarse, lamentablemente, de lo que pasó. Esto va muy rápido. Ya tenemos otro partido, hemos tenido algunos días importantes para trabajar. Así que nada, tener tranquilidad y obviamente rebelarse a todo esto que nos está pasando. Hay que rebelarse y salir a jugar y tratar de ganar. No volverse loco porque el partido no se va a ganar. No me sirve que el equipo salga a jugar 10 minutos bien y los otros 80 me desaparezca de la cancha. Hay que tener la tranquilidad necesaria a pesar de que el escenario quizás no sea el mejor en estos momentos. Pero nosotros somos los que tenemos que cambiar el escenario con la actitud que metamos desde el minuto 1 hasta el 95. Te quiero alentando. Esta es tu casa. Ahora podés abonarte a tu platega desde tu otra casa. Ingresa ya en www.venesarfield.com.ar y saca tu abono a platega norte o sur hasta en 12 cuotas sin interés desde tu computadora o dispositivo móvil. Este campeonato te quiero alentando.